Estalló la crisis, tu lugar se derrumbó, es un vendaval, te lleva puesto. Todo está en silencio y tu cabeza un carrusel, de pronto tienes una soja al cuello. Te agobia, te oprime, la angustia toma el control. Ten calma, no desesperes, crecer siempre trae dolor. Suelta y déjalo ir, si duele no es para vos. No mereces vivir con tanto dolor, abre tus ojos, es hoy. Cuentas, cada instante un latido es un puñal, la mente no descansa ni un momento. Miedo siente aquel que tiene algo que perder, esa es la señal, es el comienzo. Ten calma, no es para siempre, es algo que hay que vivir. Ya es tiempo de que aparezca lo bueno que hay dentro de ti. Suelta y déjalo ir, si duele no es para vos. Suelta y déjalo ir, si duele no es para vos. Abre tus ojos, abre tus ojos, es hoy.